Pues ya estamos en regreso, ahora sí en Fox para Todos y es un placer recibir como siempre a la bella e inteligente amiga Carnala, que digo hermana, se nota que me quieres. ¿Cómo estás? Oye, no me había tocado este sillaje, espérate que me voy a caer. Otra, otra, otra. ¿Estás segura? ¿Estás segura que no te vas a lesionar la otra rodilla? No, no, no pasa nada. Está pasando la otra cosa. Bueno, ¿qué nos da esa información amiga? Mucha, como todos los días, pero ya sabes que yo sé si era de corazón, la verdad, pero no por eso les traigo a León. Lo que pasa es que tú sabes que ahorita están entre la Liga, entre la Copa Libertadores, el miércoles juegan ya su primer partido de octavos de final en casa frente al Bolívar y justamente Mauro Bocelli habló de a qué le van a dar preferencia. Me parece que a los dos, pero vamos a escuchar. ¿Cómo ha cambiado Mauro Bocelli, no? ¿Viste? Es que sabes qué pasa. Como que a lo bronceado se iría con Renata Veracruz. Sí, también, pero eso fue por darle vueltas a la silla. Se mareó la información y entonces salió Cruz Azul. Lo que sí es que te voy a decir que Guillermo Alisson tiene mucha presión ahorita porque tú sabes que José Jesús Corona está suspendido, ¿no? De cara al partido de la Coca-Cola, Liga Campeones, la final contra Toluca y pues ahí se dice listo, preparado para dar un buen papel. Exacto. No ha de ser fácil. Que puede brillar en este momento. Y es que Cruz Azul de alguna manera está en la misma situación, en igualdad de condiciones, porque está jugando la Coca-Cola, está jugando la Liga, en las dos está haciendo un gran papel y por eso teníamos esta nota. Exactamente, pero Alisson dice que va a dar lo mejor de sí y que está listo para hacer un gran papel. Es un momento. Oye, ¿y te parece si vemos la de Central? Sí. ¿Tú sabes qué? Viene Brasil 2014 y todas las elecciones quieren, por supuesto, que su afición los vaya a acompañar. En el caso de España, pues es un poco complicado porque sabes que están pasando por un momento difícil. De crisis económica, claro. Y tal vez no tengan la cantidad de aficionados que otros países van a tener. Pero hicieron ahora las marcas como una unión y un spot publicitario para invitar a que todos los españoles que no van a estar en Brasil den su corazón. ¿Cómo? Vamos a verlo en la de Central. ¡Ay, qué bonito! Entonces van a traer su escudo y un corazón hecho de puros escudos. ¿Me prestas tu corazón? Te lo presto, amiga. Gracias, tía. De nada. Con esto nos despedimos entonces. Así es. Un gusto estar con ustedes. No te pierdan Fox para todo. O Central. Es que me da un poco... Vamos con ustedes, chicos.